Queridos amigos, ahora nos encontramos en Zamora, por supuesto, y esto es un conjunto de lugares emblemáticos y estamos en un lugar que tenéis que ir, pues cuando vengáis, obligatoriamente a hacer las fotos, que es el otro lado de Duero, tenéis que coger el puente dirección Salamanca y pasar para el otro lado del Duero, que es donde siempre salen las más bonitas fotos, las mejores y más emblemáticas. Aquí mi padre, pues también hizo unas fotos muy bonitas en los años 60 y 70 y aquí hay gansos, es un parque, ahora lo vais a ver, vamos a verlo y sobre todo enseñaros este rincón. ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.